Estamos con la Intendenta de Barranqueras, Alicia Azula, manteniendo una reunión con el equipo técnico del Instituto de Vivienda y con Domingo Pepo para tratar distintos temas aquí de su comunidad. Sí, bueno, la verdad que es siempre importante que nos podamos reunir para intercambiar información, para, bueno, plantearles algunas necesidades que tiene puntualmente Barranqueras, algunas cosas que tenemos en común pendiente que están trabajando los distintos equipos técnicos, tanto de la municipalidad como del Instituto de Vivienda. Y bueno, creo que es lo que hace bien poder sentarnos, poder contar como intendente las necesidades que tiene mi localidad, que la verdad que en Barranqueras es crítico porque no tenemos tierras municipales como para ofrecerle al Instituto de Vivienda. Me dice, mirá, tenemos la posibilidad de asignar casas, pero, bueno, entonces trabajar otros programas como la intervención en Villa, como trabajar a través de las cooperativas en mejor vivir para la gente que tiene su terreno y que necesita una mejora en su casa. Así que, bueno, la verdad que siempre que uno siente que puede trabajar en forma conjunta con los organismos de la provincia es sentir que es el camino correcto, digamos, que es la mayor posibilidad de darle respuesta a la gente. Es muy importante también superar el prejuicio, digamos, de los distintos signos políticos entre municipios y organismos estatales. Bueno, la verdad que vamos a ver todas las cosas que concretemos a futuro, pero no, yo no soy una persona que piense que por haber sido radical y tener un gobierno peronista a nivel provincial, hayamos tenido discriminaciones o falta de atención. Gracias a Dios siempre he mantenido una excelente relación tanto con Capitaní, con Ivanov ahora, con Gustavo Martínez, Domingo Pepo, o sea, con los distintos funcionarios. Estoy esperando la visita de Judy a mi planta de reciclado, que la hemos hecho a pulmón, con mucho esfuerzo desde el municipio y que seguramente él va a venir para ver en qué puede seguir colaborando para que podamos consolidar este tratamiento de los residuos sólidos de Barranquera. Así que bueno, creo que no, creo que cuando los funcionarios tienen apertura y tienen en claro cuál es la función para las cuales se los convocó, creo que esos prejuicios quedan en el basurero.